No puedo creer que estemos a punto de encontrar el collar. ¡Podemos hacer historia! Sí, pero no será fácil. Tenemos que descifrar estas notas para encontrar el templo de Baal. Otra vez no van a robar partidos. ¡Taxi! ¿Nos lleva a la Alhambra, por favor? ¡Claro que sí! ¡Brenda! ¡Vamos adentro! Gracias. Un momento. ¿Dónde está Momia? No sé. Dejo que iba a buscar ropa menos cantosa. ¿Menos cantosa? A saber lo que entiende por... ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! Es increíble que todo el mundo vista esto aquí. ¡Es súper raro! ¡Olé, olé y olé! ¡Viva el arte, viva la gracia y viva la mare que te parió! ¡Oh, qué tío más majo! ¿Ya estás contento? Ahora no digas que voy por ahí dando el cante. Te llevaría al fin del mundo si tú me lo pides. De momento no nos basta con ir a la Alhambra. ¡Cuchir, tío, pa' eso estamos! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá, mi gitanilla!